Se pueden llevar muy, muy bien una madre y una hija. ¿Qué hacen siete mujeres y un hombre encerrados en un baño en una boda? Nos lo cuentan las protagonistas de la comedia teatral La Madre que me parió, Paula Prendes y Marisol Ayuso. ¡Bienvenidas! Un beso, Marisol, bienvenida. Paula, ¿qué tal? ¿Qué tal, reina? Muy bien. Bueno, felicidades, ¿eh? Que sé que la gente en el teatro se lo pasa bomba con esta obra. Bueno, en el teatro Fígaro estáis con La Madre que me parió, pero os tengo que trasladar la pregunta a vosotras. ¿Creéis que madres e hijas se pueden llegar a llevar muy, muy bien o eso es imposible? Yo creo que en algunos momentos, pero siempre, siempre no. Siempre no, ¿no? Yo como hija que soy, porque madre no, adoro a mi madre, pero igual que la adoro, a veces la mataría. Es complicado, es complicado, ¿eh? Pero bueno, es una relación muy necesaria también, ¿no? Claro, pero ¿es difícil encontrar ese punto de perfección o es imposible? Yo creo, de todas maneras, que mejora cuando a su vez una se hace madre, incluso se hace abuela y comienza a entender y a ver reflejo. Yo me estoy convirtiendo en mi madre. Claro, porque cada vez nos parecemos más a ella. Yo he decidido empezar a hacer cosas con mi madre que nunca hacía, como ir a cenar fuera, ir de viaje, así que voy a desentrarla. Pero bueno... He comprobado que me cabe en una maleta de parra y aner, me cabe doblándola bien. Madres e hijas estábamos hablando, no estabas incluido. Ah, vale, vale. Bueno, ¿cuántas mujeres hay en la obra? Siete. Siete mujeres. Y un hombre. Y un hombre. Y todas están en la boda. Sí, exactamente. Y todos están reunidos en un baño. Exactamente. No... O sea, salimos y entramos. Salís y entráis. Ahí ya no es exactamente. No exactamente. Quiere decirse que están en la boda y cuando tienen que pasar al hall, digamos que es el hall donde están los lavados... Las entradas a los baños pasan por ahí. Están ahí es donde pasan todas las cosas que pasan en la función, que pasan muchas. Bueno, vamos a ver un aperitivo y nos hacemos una idea, ¿vale? Venga. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Aquí se cuece algo, Natalia. Así que cola, ya pasa lo mismo. Ode, tira el primero que vea con la corbasta la frente. Sois todas unas degeneradas. ¡Quítate eso, coño! Bueno, a todo esto, zona de paso, de camino a los baños, mujeres, madres, hijas, suegras, hay que añadir lo que es el ataque de sinceridad. Porque os da una especie de ataque de sinceridad, ¿no? Todo el mundo se dice las cosas a la cara y pone verde... ¿Sí o no? Sí, realmente aquí la función es lo siguiente. Se casa una chica, van sus cuatro amigas y sus amigas llevan a sus madres. Porque es lo típico que las amigas del barrio de toda la vida. Y entonces se empiezan a ver, a medida que aumenta el alcohol, las dudas, que las madres tienen mucho que ver con las hijas, se reprochan cosas, son muy sinceras y al final, pues bueno, acaban viendo que no les separan tantas cosas como en un principio pensaban. Que lo que le faltan a veces a las hijas son años para comprender más a sus madres. Por ejemplo, en mi caso, Natalia es una mujer trabajadora, independiente, con un gran puesto de trabajo, que considera a su madre una persona un poco maruja, me tomen todo, y al final acaba dando la vuelta, se ve que es muy parecida a ella, y que al final se entera de cosas terribles de Natalia, pero que la va a apoyar y la va a tener siempre. Pero que también hay muchos secretos, ¿no?, que se desvelan durante la obra. Y al final te das cuenta que una madre va a hacer por su hija lo que haga falta y la va a querer siempre haga lo que haga. Y es un poco el mensaje. ¿Qué madre eres tú, Marisol? Pues yo soy una madre que, por desgracia, ha tenido una educación, pues como la de entonces, los años 70, bueno, antes, 60, 50, una mujer que la han educado bajo una dictadura. Y esa educación se la quiere, lo mismo como le han educado a ella, que la hija sea igual. Y no lo consigue. Sea igual como la madre, que piense como la madre, y tiene totalmente dominada a la hija. Bueno, la tiene dominada hasta un punto, ¿no?, porque la hija está de la madre hasta las narices, hasta que llega un momento de la obra donde la hija dice una serie de cosas que está haciendo para... No puedo desvelar más. Claro, es que hay que ir al teatro, aparte de que es una obra, como os he dicho, muy divertida. Alejandro Alcaraz fue a verla y dice que era carcajada tras carcajada, cada vez que se abría una puerta, ¿no?, era una gran sorpresa. La verdad es que la gente se está riendo mucho y estamos llenándolo, así que... No, y que de alguna manera, me contaba Alejandro, que es irse de boda, porque se abren las puertas y entran las canciones que están sonando en el salón. Claro, porque se abre la puerta y se oye el bulle bulle y el guirigay que hay en el salón. El ruido, el ruido de la boda. Igual que cuando entramos en los servicios, tú tiras de la cadena, ¿no?, bueno, le das al... Y se oye cómo sale el agua en el inodoro. O sea, que entras en la boda y en el sitio donde se está celebrando. Vamos a hacer una cosa. Lo ha hecho muy bien Gabriel, el director. Gabriel Olivares. Olivares, ese es magnífico, aparte de que es una persona entrañable, es que lo ha montado muy bien, muy bien. Y la escenografía, que es maravillosa, que es de Ana. Ana, Ana tiene un apellido que nunca nos ha acordado. Ana, muy difícil, que ha sido además madre hace poco y la escenografía es preciosa y ella es una escenógrafa maravillosa. Se la rifan, se la rifan porque lo hace muy bien. Bueno, vamos a... ¿Qué os parece si hacemos un ejercicio ya un poquito de sinceridad y nos vamos de boda con vosotros? Vamos a ver unas fotografías a la salida de la boda, de los novios, para que me digáis, bueno, vuestras impresiones acerca de lo que vemos. A ver. Esto bien, ¿no? No, no, no. Sí, hombre, sí. El girasolo un poco caído. Colleja, colleja, rápida. Quítate el sombrero, hombre. Colleja, quítate el sombrero. Y el playero. Pero os gusta, ella va guapa, el Ramos bonito. Ah, vale. Ah, bueno, no se le ve, es que yo lo vi más allá. Yo es que soy muy miope y te diré que sin las gafas sale aquí a aquí. No sabes quién es eso, no son conocidos, Marisol. Se le olvidaron los calcetines. Ah, yo les veo bien. Sí, no le ves el zapato, pero va... Bueno, le damos un aprobado, un aprobado por lo menos. Vosotros le dais el aprobado. A ver, esta... Colleja. Colleja también. Colleja, esa coleta, cortate esa coleta. No, no, o americana de lino o moño, las dos cosas no van. O sea, además va con americana de lino y con unos pantalones así, color kaki, va como muy mal conjuntado. No, además no se ve bien en la foto, pero son bermudas. Yo apuntaría beso frío. Beso frío. Es verdad, están así como mimi. Ese beso es frío. Es vergonzoso, es un beso vergonzoso. Un beso vergonzoso. Vamos a ver la tercera. ¿Qué os parece? Pues no, demasiado. Me parece excesivo que lleven vasos en la mano. Y espero, espero que en un momento de la ceremonia ella estornude. Voy a pedir otra, pero a esta chica no la quiere mucho nadie, porque si alguien la quiere le hubiera dicho algo. Venga, siguiente. Uy, qué raros son. Bueno. ¿Pero esto qué es? Parecen meninas. Esto es capítulo bodas singulares. Meninas de Velázquez, un poco ella, ¿no? Oye, con un respeto a Velázquez. Ya, hombre, ya. Oye, Velázquez, si se mueve a la tumba otra vez, por favor. Pero mírala a ella, lo parece un poco. Pero son dos raros, rarísimas. Hombre, ya. Hablemos con propiedad. Llegan en helicóptero y aterrizan en la frente de ella. Yo lo que pienso es que si están así el día de la boda, con esa alegría, con el ansiasmo... ¿Pero él es Guti de pequeño o...? En fin, si a un día me caso, quiero casarme así, con los dos. A ver, la última. La última. Bueno. Venga, bueno. Esto, esta moda duró cuatro días. Esta foto se llama El inicio del cunilingus. Es una divertida gincana hasta llegar al entremuslo de ella. Parece como... Esta es la madrina de ella, que cayó. Mira, es como una nube de estas de algodón de azúcar y ella tiene el palo en la mano. Y lo de la tiara, esa tiara que no termina nunca, ¿no? Una princesa Disney, ¿no? Y la calesa, la calesa, por Dios. No, no, está lleno de detalles. Con una prolongación. No, y el gesto de ella, porque... No, está con la varita mágica. Lleva varita. ¿Y el conductor de la calesa qué? Le ando diciéndote pillé. Él está intentando abrir la puerta. Está intentando escapar, claro. Es que esta foto... Lo siento, si queréis que comentemos menos, no pongáis fotos con tanta información. Claro, claro. Bueno, en el reparto de la obra... Bueno, ya se nota que hemos empezado la boda, ¿eh? Ya hemos visto los tocados, el traje. No te ha gustado ninguno. Bueno, los dos primero no los veías bien. No, que no me gustan las bodas. ¿Ah, no? Nunca, no. No, no, claro. No, 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 las tengo una manía. Ir de boda, yo no me gusta ir de boda. O sea, aun cuando se casa gente que yo pueda querer y que no me gustan las bodas, nada. Aquí nosotros tenemos un club de haters, de bodas. Sí, sí, sí. O sea, cuando se enteraron de que íbamos a hacer el programa dedicado a la obra, o sea, fue la fiesta del programa. Porque era como, ¡por fin! Tenemos voz, los haters de las bodas. Luego lo vamos a ver. Bueno, en el reparto hay muchísimos rostros conocidos. Está Ana Villa, Aurora Sánchez, Esperanza Pedreño y Juana Caldero, de Cámara Café. ¿Y? Sí, Cordero. Cordero, perdón. Ah, perdón, me han escrito Cordero. Bueno, de vuestros pasados televisivos y del de ellas os va a hablar un poquito el director de Vertele que quiere comentaros esto. Ah, qué bueno. Recuerdo muy bien, Se lo que hicisteis, porque fue un boom no solo a nivel televisivo, sino también en Internet, a nosotros mismos, a Vertele. Cualquier noticia que contuviera el titular de Se lo que hicisteis o que hablara del programa, al ser esa fusión de televisión con Internet, pues os podéis imaginar que arrasaba. También es un programa, Se lo que hicisteis, que puso en el mapa televisivo a todos esos portales especializados periodísticos de televisión. Así que, claro, ellos comentaban las noticias que nosotros publicábamos y a raíz de esos titulares, pues ellos mismos hacían su propio gag, su propio sketch. Aida, qué decir de otra serie mítica de la televisión en España, nació como un spin-off de siete vidas, pero que acabó comiéndose a la propia serie original. Aún recuerdo perfectamente esos seis millones de españoles que vieron en el primer capítulo. El final de Aida fue algo apoteósico, una de las noticias más leídas de Vertele en la historia de nuestro portal. Puede presumir de despedirse por todo lo alto. Hay gente que considera que tenía mucha más vida. ¡Mulatito, mulatón! ¡Yo te como todo el po... ¡Bravo, bravo! Bueno, habéis sido parte de dos grandes éxitos televisivos, pero son éxitos que te persiguen. ¿Os gusta que os persigan esos éxitos? A mí me persiguen y me gustan, sí. Es verdad que cada vez menos, cada vez te relacionan más con otros trabajos, pero el germen es lo que hiciste y sigue vivo. Y me alegro mucho porque yo he aprendido ahí latín y ha sido mi escaparate y mi plataforma. ¿Y Eugenia? ¿Eugenia? ¿Cuánta gente todavía te mira y te dice Eugenia? Me dicen Eugenia, la bim-bambú, yo qué sé, que sí, todo lo que me comía era de verdad y me lo comía de verdad. A mí lo que más me gustó de Aida, esa es la verdad, es que me descubrí un público muy joven. Y mi público era los chavales... Tú tenías mucho público, ¿eh? Cuidado. Sí, los chavalillos, los chavales de siete años para arriba, hasta los veinte. Ese era mi público. Y yo cuando iba por la calle, sobre todo al principio de la serie, aunque todavía, ¿eh? Todavía. Mira, me puede hacer una foto con usted, es la de Aida, Eugenia y tal. Pero al principio era que no podías dar un paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien!